Un tallerista de la Universidad de los Niños es un guía, es una persona que acompaña a los niños a través de un proceso, es el mediador entre los niños y el conocimiento y es quien procura que el proceso se desarrolle de una manera en la que los niños puedan apropiarse de ese conocimiento. Un tallerista de la Universidad de los Niños es una persona que se interesa o que tiene fortalezas en liderar grupos o manejarlos, o tiene interés en hacerlo. También es una persona que se interesa por el conocimiento en todas sus formas, le gusta interactuar con otras personas, en especial con niños, y que se interesa por saber mucho más de sí mismo cada vez. Un tallerista de la Universidad de los Niños se caracteriza por su pasión por el conocimiento, por su interés por trabajar con niños y jóvenes, por querer siempre ir más allá de lo que se ve, por querer generar ideas nuevas, por querer conocer nuevas personas, trabajar en equipo y aportar a las nuevas generaciones. Pues es una manera muy divertida de acercarse a otros tipos de conocimiento a los que uno no podría acceder desde su área de estudio únicamente. Bueno, realmente la labor que ellos emplean es fundamental porque son los encargados de incentivar y cultivar en los niños esas ganas de investigar y son también parte fundamental para hacerte el ambiente muy ameno porque a veces más que un tallerista se convierte en un amigo que es un amigo que te incentiva a investigar, a aprender, a recorrer esos caminos que pueden ser realmente fructíferos. Un estudiante de AFIT debería unirse a la Universidad de los Niños como tallerista para tener la oportunidad de dejarse sorprender, para maravillarse con lo que los niños hacen aquí, ver la relación tan estrecha que muchos de ellos tienen con el conocimiento, para crecer como persona, para desarrollar habilidades que van a ser muy útiles no solo en lo académico sino también luego en lo profesional.